Maestro, maestro, aquí estoy de nuevo maestro Ahí está Atadeo con su trabajo Ahora sí maestro, un verdadero proyecto Nada más hay que pedirle a Dios vida y salud Ya usted sabe maestro, eso es así Ahí tenemos el cuarto de la masquinaria Uy, ¿cómo suena mi post? ¿Tú lo oy? Como un grande lado Pero mucho le suena Así es ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Ahí están los más chiquitos. Ya no son chiquitos. Ya son grandes. los grandes maestros no se dejan ver ya ustedes saben y 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